Buenos días, mi nombre es Ricardo González, veo muchas caras conocidas aquí, veo gente de Puerto Rico, veo gente de Houston, New Jersey, wow, Florida, Dallas, por supuesto, y de todos sitios, hasta Alemania. Entonces, como le estaba diciendo, este es uno de los trainings más importantes que tenemos. Antes que nada, quería mostrarles lo que acabamos de lograr. Estos son, ¿verdad? Marco, compártete pantalla. Siempre damos noticias positivas, ¿verdad? Eso es lo que debemos ver desde el principio. Logramos estar otra vez en la lista, esta semana, esta vez, llegamos a la posición número 43 entre las compañías de mayor crecimiento de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Mira, cuando hablamos de mayor crecimiento, es que en Estados Unidos hay 32 millones de compañías privadas. Y Power logró ser la número 60, el año pasado la 61 y este año la 43 de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Esto no lo logran cualquier compañía. Solamente compañías como Under Armour, Microsoft, Uber y compañías así han logrado tener este galardón. Así que cuando alguien le pregunte, pero ¿cuál es esa compañía de ustedes? No importa, ahora ustedes que están comenzando en Puerto Rico, cuando comiencen a ofrecer sus servicios, y le digan, pues no, porque yo conozco tal compañía de aquí, tal compañía de allá. Bueno, pues mire, nuestra compañía logró ser nominada por INC 5000, ¿verdad? Esto es una revista de reconocimiento a nivel mundial, donde logramos obtenerse, o sea, que nos fuimos nombrados a la número 43 de mayor crecimiento. Esto es algo bien grande porque no es entre un millón y entre 500 mil, no. Entre 32 millones de compañías que nos nombre la 43 de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Esto es un logro bien, bien sustancial y bien grande. Mi equipo solo, o sea, nosotros, cultura número uno, nosotros vendemos más de un millón mensuales. No sé cuántas compañías, no llegan ni a la mitad, es una compañía completa. Y mi equipo vende más de un millón de dólares al mes. Inclusive hemos tenido ventas de más de dos millones en algunos meses. Mi meta es que estemos vendiendo 10 millones para fin de año y lo vamos a lograr. Estamos creciendo el crecimiento. Nuestro equipo, mi equipo, cobró millones de dólares desde el comienzo de año en comisiones. ¿Saben lo que es? Millones. Así que usted puede ser parte de esto. La comisión promedio de las personas en mi equipo durante los pasados tres meses puede 8 mil 900 dólares. La comisión promedio. Y esto sigue subiendo. Comenzamos por 7 mil, hacemos tres años y ya no está así. Así que esto son noticias grandes. Y esto es lo que usted puede hacer y empezar a ponerlo en sus redes sociales. Esto es muy fácil. Usted puede empower Pioneers y en todos los sitios de Empower. Inclusive Marco va a poner el template en los distintos chats. Especialmente las personas nuevas que estamos celebrando el prelanzamiento de Puerto Rico. Que usted puede poner su foto y ponerlo así orgullosamente. Mi compañía logró ser nominada a la número 43 de mayor crecimiento. Eso la gente. Usted tiene que poner cosas en las redes sociales para que dé tema, para que las personas le pregunten. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Si usted no pone dónde está trabajando y no trabaja LinkedIn, Facebook y especialmente últimamente lo que es todas las redes sociales. Usted, como Instagram, por ejemplo, la gente no va a saber dónde usted está y cómo usted va a reclutar, cómo va a vender. Así que es bien importante que usted sepa que debe, usted está regándose como la pólvora en donde quiera, en todas las redes sociales y dejando saber lo que usted está haciendo. También tómese el tiempo para poder vender. Usted tiene que hacer un listado de personas y llamarlas. Siempre uso el ejemplo de mi compañera y socia María Salazar, la cual pues en muchas ocasiones se ha ganado sobre 100 mil dólares en varias ocasiones en el mismo mes. Y obviamente ya pasó el millón de dólares. Obviamente va a llegar a dos millones este año. Y es porque ella dice, Gardo, yo no me voy de mi casa o hago nada antes de hacer 50 llamadas, por lo menos antes del neido día. 50 llamadas. Entonces, pues ya vemos que el éxito llega a las personas que lo buscan. Las llamadas tienen que ser bien importantes, comunicarle a todo el mundo lo que usted está haciendo. Pero antes de hacer una llamada, o antes de usted poner un anuncio, o antes de usted ir a tocar puertas, tiene que practicar. Dicen por ahí, ¿verdad? Que uno no practica en el escenario. ¿Y cuál es su escenario? El escenario suyo es cuando usted está frente a un cliente. Entonces, Marco, ya quitaste eso, ¿verdad? Vamos a empezar. Entonces, cuando usted esté en un escenario, es cuando ya usted esté en el teléfono. Ese puede ser un escenario. Cuando llama a alguien. Cuando usted toca puertas. O cuando le habla a un amigo. Así que no tiene que ver si usted está hablando a un amigo, le está hablando a una persona que a usted le tocó la puerta. O a alguien que lo llamó a usted porque vio un anuncio suyo. Así que no importa, lo único que sabemos es que ese es el escenario suyo. Entonces, sabemos que los profesionales no practican en el escenario. Imagínese un abogado que vaya a un juicio sin practicar. Yo escucho a mi hermano constantemente diciéndome, mira, no puedo esta noche salir o no puedo hacer esto. Pues tengo que prepararme para el juicio. Todos los abogados tienen, ese es el escenario de ellos. Imagínese ir a un juicio sin prepararse. Harías el ridículo, ¿no? Igualmente lo haces cuando no practicas. Así que esto que vamos a discutir hoy es bien importante ya que ese es tu escenario. Y si tú dominas bien esta parte, ya tienes el 50% del juego gana. ¿Ok? El 50%. Cuando yo comencé, yo no sabía nada de solar. Y obviamente siempre fui buen vendedor. Pero esto tiene su magna. Muchas personas entran nuevos aquí y dicen, no, yo quiero, yo no tengo que vender con nadie porque yo soy buen vendedor. A mí me da gracia porque yo creo que el mejor vendedor que yo no existe en el planeta Tierra. Llevo vendiendo desde los 16 años y he vendido de todo. Sin embargo, vender solar es otra cosa y vender en power es más diferente de lo que hay. Entonces uno tiene que tener lo que se llama la humildad de aprender. Yo cuando comencé no tenía de quién aprender. Hace 7 años, ni siquiera casi había solar aquí en Dallas. Yo tocaba puertas, comencé tocando puertas y tuve que aprender a cantazos. Hoy en día, lo que yo desarrollé por 2 años, usted lo puede aprender, lo puede saber el día de hoy. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que saber es que usted tiene que tener un buen mindset. Muchas personas salen a la calle con miedo al no. Y el no es una palabra de dos, es una palabra de dos letras bien insignificante que simplemente es para las personas que lo dicen. ¿Ok? Así que tenga claro que la persona que lo dice es la única persona que se debe preocupar de ese no. Porque eso es simplemente no entiendo, no puedo, no me atrevo, pero no es a usted, es a él mismo. Entonces nosotros lo que tenemos que saber es cómo sacárselo del frente y llegar a lo que ustedes quieren. Lo primero que ustedes tienen que saber es que cuando usted sale a vender algo, usted tiene que lo primero que hacer es no preocuparse por el resultado. Así que grábense y apunten eso. No me importa el resultado. Entonces cuando a usted no le importa el resultado, ya usted va bien confiado porque no le importa si le dicen sí o no. Lo que tiene que ver es cuántos techos vacíos hay por ahí para abajo. Entonces si en esta casa me dicen que no, ¿qué importa? Todos los demás techos están disponibles para mí. Usted se tiene que sentir que usted está ofreciendo el oro. Ustedes que tienen lo que ellos necesitan. Imagínense un sitio como Dallas, Puerto Rico, como Texas, como California, como Jersey, como en la mayoría de los estados en Florida, donde la electricidad ha duplicado en los pasados 10 años y ahora va a duplicar otra vez. Y usted es ese mesías que va a llevar la solución a ese problema. Donde número uno, usted le va a ayudar a esa persona a economizar dinero. Número dos, sabe que esa persona ya lo está pagando. Sepa, sepa usted, mira, lo que yo voy a ofrecer ya lo están pagando. Así que usted no le está ofreciendo un gasto nuevo. Usted solamente le va a enseñar a cómo mover el dinero de un sitio malo donde no hay ningún tipo de inversión. No hay retorno en la inversión. Se la van a seguir subiendo. Ok. Nunca va a ser de ellos. La casa no le aumenta de valor. Ok. Y simplemente no es sostenible y está afectando el planeta. A un pago que es de ellos. El pago nunca le sube. La casa le aumenta de valor. En la mayoría de los sitios hay unos incentivos bastante sustanciales. Y lo mejor de todo, que es un pago como el de la casa y como el de carro, que algún día no lo van a pagar más. Ok. Entonces, si usted se aprende eso, y usted lo tiene en la mente, ya usted va más seguro. Segundo, cuando usted vaya a tocar puertas, en el caso de los que tocan puertas, usted vaya a buscarse un sitio que usted se sienta cómodo. Si usted lo que habla es español, no vaya a un sitio donde lo que hayan son más que indios. O no vaya a un sitio que solamente lo que hay es americanos. Ahora, existe una gran variedad de herramientas que hoy no es el training de eso, ¿verdad? Pero tenemos Langlite y otras más, que son aplicaciones que usted puede bajar en su teléfono para saber qué tipo de personas viven en la casa, cuánto ganan y ese tipo de cosas. Algunas de ellas dan hasta el crédito. Entonces, prepárese con las herramientas necesarias. Para cuando usted vaya a la calle, usted las utilice a su favor. Segundo, también usted tiene que practicar un libreto. Y de eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, ya hablamos de que usted tiene que tener seguridad. Y esto que le voy a decir el día de hoy es la parte más importante. Yo llevo muchos años de negocio y veo que la número una caída de los vendedores es el que no dan seguimiento. El seguimiento es lo más importante en los negocios. Muchas personas nos dan seguimiento y al tercero o segundo intento ya se dan por vencido. Hay un estudio que se hizo que la mayoría de los resultados positivos en los negocios se dan en el cuarto seguimiento. Entonces, oiga, si usted va a un sitio, no diga, ah, eso no sirve, porque fue y no le fue bien. ¿Ok? Entonces, vaya preparado para el combate. Vaya preparado para el combate. No haga planes posteriores a su plan de ir o a llamar personas o a ir a tocar puertas. Sabemos que cuando usted está comenzando a tocar puertas es lo mejor que hay. ¿Ok? Este, esto que iba a dar hoy, no necesariamente es tocando puertas. Esto se lo va a hacer con cualquiera. Pero en el caso de que usted decida comenzar este negocio, tocar puertas es gratis, es gratis y todavía funciona. En mi equipo tenemos miles de tocas puertas que les va súper bien. Inclusive hay gente que ya llevan años, todavía tocan puertas. Yo toqué puertas por varios años y ya no tengo que tocar puertas. Eso se lo vamos a enseñar en nuestro entrenamiento. ¿Por qué? Porque uno desarrolla un sistema de referidos y obviamente también de lead generation. En el lead generation, ya cuando usted toca puertas por un tiempo, va a generar un capital que le va a ayudar a poder desarrollar un sistema o pagarle a alguien porque le consiga los leads. ¿Ok? Y eso es bien importante que tenemos muchas personas haciendo eso. Acuérdese que usted va a poder invertir en su negocio. Muchas personas no le invierten al negocio. Hoy usted va a aprender en qué va a invertir. Y es en su negocio. La segunda caída más grande que yo veo en las personas que entran en este negocio es que como aquí usted es su propio jefe y nadie le va a decir lo que usted tiene que hacer. Entonces, muchas personas que están acostumbrados a que los manden para casa. Ah, primero que pagaron poquito. Miren, imagínense, 99 dólares y ahora que 81 en un sitio que usted se gana, se puede ganar 200 mil dólares al año en su primer año fácil. Y lo veo constantemente. Es una ridiculidad. Pero las personas, como pagaron tan poquito, no le ponen valor. Si usted pagara medio millón de dólares por una franquicia, le aseguro que usted estaría a las 6 de la mañana allí trabajando desde temprano. Pues trate su negocio. Trate esto como un negocio y verá que le va a funcionar. Abra la puerta todos los días. Nosotros no importa lo bien que nos vamos. Levantamos temprano. Ya a las 7 y media estamos hablando de todos los casos y de todo lo que tenemos pendiente. Contestando correos, contestándole a gente que nos escribe por LinkedIn, que nos escribe por Instagram y por todas las redes. Eso es parte del negocio. Haciendo este tipo de cosas. No importa que es viernes. Aquí estamos capacitándonos y aprendiendo. Y los fines de semana son súper fructíferos porque los dueños de Ocares están disponibles durante los fines de semana. Así que usted tiene que entender su negocio. Si usted vende cualquier tipo de, como si tiene una tienda o algo, sabe que los fines de semana es el mejor momento. Pero tiene sus recompensas. Así que abra su negocio. Trátelo como un negocio y le va a funcionar como un negocio. Muchas personas que vienen a quejarse a donde mí. Que no me está funcionando, no me. Vamos. Hago un recuento de tus semanas, de tus pasados dos meses. ¿Cuánto tiempo tú llevas? Dos meses. ¿Qué hiciste tal día? ¿Qué hiciste tal día? Y no prosperan porque no hacen lo que tienen que hacer. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora vamos a lo que vimos, que es la conversación que usted tiene que tener con una persona. ¿Ok? Con una persona que usted le va a hablar. ¿Ok? Yo cuando comienzo, comienzo siempre. Vamos a hablar con el versión primera Estados Unidos. Este es un poco diferente a la de Puerto Rico y tenemos gente de Puerto Rico acá. Bienvenidos. Y obviamente, es muy poquito como cambio. Entonces, al principio, cuando yo le hablo a las personas, y esto es clásico, obviamente, cuando ya usted tiene tiempo en el negocio, usted puede cambiar lo que usted quiera. Pero mientras usted no se haya ganado por lo menos unos 100 mil dólares, trate de seguir lo que es el, el, trate de seguir los pasos del éxito y es no reinventar la rueda. En este caso, pues, si yo voy, lo que yo voy a aplicar hoy es frente a alguien que usted conozca ya, en el teléfono o en una puerta. No importa, la sustancia es la misma. Entonces, vamos a imaginarnos que usted tocó una puerta. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ricardo González. Y miren, nosotros somos los que estamos instalando los paneles solares en su área. Como usted sabrá, el gobierno está incentivando a las personas a moverse de energía sucia y contaminante a energía limpia y más barata. Yo veo que usted tiene uno de los techos mejores en esta área para el programa. Le quiero decir, señor, mire, o señora, que para que esto funcione, tenemos tres requisitos. Número uno, que usted sea dueño de la casa o la esté pagando. Número dos, que pague 60 dólares o más en su bill eléctrico. Y número tres, que haya pagado sus billes o sus cuentas a tiempo. ¿Es usted el dueño de la casa? Y cuando le digan que sí, esa es la única pregunta que usted hace. ¿Es usted el dueño de la casa? Excelente. Bueno, pues mire, usted está en camino a economizar miles de dólares. Usted está en camino a comenzar miles de dólares y ahí le interrumpen. Sí, pero mira cuánto cuesta. Ahí usted le dice, excelente pregunta. Cuando usted le interrumpe y le dicen cuánto cuesta o le dan cualquier tipo de pregunta, especialmente si usted es nuevo, usted le va a decir excelente pregunta. Precisamente en el día de hoy, yo lo que estoy son sacando citas para explicar cómo el programa funciona. Fíjense que usted la palabra programa, ¿ok? Nunca hable de palabras de vender, de venta, de eso vamos a hablar más adelante. El programa funciona. Entonces, cuando le digan cómo el programa funciona, dice, entonces, estoy viendo por aquí, ¿ok? Estoy viendo por aquí que tengo un espacio disponible mañana a las 8 o a las 10. No importa la hora, invéntesela. Y si obviamente usted está ocupado a esas horas, pues no diga las horas que esté ocupado. Si usted es nuevo, va a tener que contar con el tiempo del mentor. ¿Ok? Para los que son nuevos, usted necesita vender los primeros tres casos con un mentor. Y usted le dice, me puede decir sus horarios disponibles. Por ejemplo, mañana. ¿Qué horarios tiene disponibles? El domingo, ¿qué horarios tiene disponibles? Y los anota, ¿ok? Y los anota. Entonces, una vez los anota, ya usted sabe qué le va a decir a su mentor. Mira, este cliente mío tiene que disponerle mañana a las 6 o el sábado o el domingo a las 8. Y no se preocupe que uno de ellos, su mentor, quiere vender. Ahora, cuando ya usted venda solo, usted le dice al cliente, pues ven basado a su tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente, las personas normalmente o le hacen preguntas o le dicen cosas como para desalentarlo. Es de naturaleza humana que las personas que usted le habla por primera vez, le tiren un tipo de objeción para tratar de mess with your head, como decimos nosotros. Bien fácil. Si usted es nuevo hoy, yo se la voy a poner bien fácil. Cuando alguien le haga una pregunta, usted no la quiere contestar. No solamente porque no sabe, sino porque no quiere. Yo sé la mayoría de las contestaciones lógicas. Porque obviamente nos hacen algunas preguntas capciosas a veces, que ni ellos saben por qué las están preguntando. Pero si son preguntas normales, yo me las sé todas. Y yo no las contesto. Le voy a decir porque usted no va a contestar preguntas el día que usted está hablando la primera vez para sacar la cita y ese día eléctrico. Usted no contesta porque, número uno, usted tiene que ser un maestro en crear curiosidad. El que más sepa crear curiosidad con las personas es el más que va a ganar. Cuando a las personas se les satisface la curiosidad en la primera reunión, ¿para qué se van a reunir con usted en la segunda? Número dos, cuando usted le contesta una pregunta a las personas, lo que hacen es que ellos mismos se descalifican. Vamos a decir que yo tenga deudas normales como tarjetas de crédito, la casa y todo eso. Esas son deudas malas. Por ejemplo, la casa no es mala, pero las tarjetas sí. Entonces, tú me vienes a decir a mí que me va a ofrecer un sistema solar y yo te pregunto, ah, pero eso es un préstamo. Y yo te digo, sí, es un préstamo y sigo con... Ajá, ya la dañé. Si tú le contestas que es un préstamo, tú eres nuevo aquí, tú no sabes cómo explicar bien lo de los financiamientos. ¿Qué va a hacer esa persona? Ah, yo no puedo, yo no, yo no puedo tener ni un préstamo más. Ni un préstamo más. Esto no es para mí. Mira, mi hermano, lo siento, no me interesa. Y ahí se te fue la oportunidad. Si no hubieses contestado y le hubieses dicho, excelente pregunta. Mire, esa y todas las preguntas que usted tenga, apúntela a un papelito que el consultor, el día de la consulta gratuita y sin compromiso, se las va a contestar. Evade la pregunta de una manera profesional. Usted no fue irrespetuoso, ni tampoco se vio poco profesional, pero no lo más importante que todo es que logró su objetivo y siguió hacia adelante. Acuérdese que su meta cuando usted está hablando con alguien por primera vez es sacar que una cita. La meta no es contestar preguntas, porque usted no va a cerrar el caso ahí mismo. Si usted no lo va a cerrar, ¿para qué le va a contestar preguntas? ¿Ya van entendiendo? Ahora, a veces no son preguntas lo que no me hacen. A veces son aseveraciones. Como por ejemplo, es que me dijeron que los paneles solares no funcionan. Es que me dijeron que me van a llegar dos videos. Eso me suena más a mí, a un chisme, ¿no? Cuando me dijeron o a un rumor. Entonces, yo tengo muchas mangas de contestar eso, porque va a ser la más fácil. Ah, mira, es que me dijeron que eran muy claros. O sea, lo que yo le contesté. Yo pensaba lo mismo. Esta es psicología 101. Cuando usted está vendiendo, su misión es bajar el escudo. Toda persona que usted le está vendiendo algo con un escudo, eso es natural, defensa, le van a vender. Ese escudo, usted lo sube o lo baja. Vamos a decir que alguien le diga a mí, me diga a mí, ah, es que eso me dijeron que es muy caro. Y yo le digo, no, mira, no es muy caro. Ya con el nodo, ya empezó la persona a subir el escudo. Pero, ¿quién le dijo eso? No, ya vas por mal camino. Eso no crea simpatía y no te lo estás echando al bolsillo. Pero cuando tú dices, yo pensaba lo mismo. La persona psicológicamente manda un mensaje al cerebro que dice, este es de los míos porque piensa igual que yo. Entonces, automáticamente eso causa que esa persona baje el escudo. Así que esto está en el negocio de bajar el escudo, no de subir. Una mente abierta va a comprar más con la mente cerrada. Así que usted tiene que primero abrirle la mente a las personas y ponerse de su lado. Ahora vamos a la segunda parte. Yo pensaba lo mismo, pero las cosas han cambiado. El día de la consulta, usted se va a dar cuenta de que ya no es así. Entonces, analicemos esto. Yo pensaba lo mismo. Baja el escudo. Las cosas han cambiado. Baja el escudo. El día de la presentación, usted se va a dar cuenta de que no es así. No le estás aceptando. Pensaba lo mismo, pero no estás aceptando que es así. Entonces, ya automáticamente le callaste la boca. Estamos en el negocio de que hay que correr el show. No que ellos te corran el show a ti. Entonces, tú corres el show con ese tipo de desgracia. Así que, ¿no hacen una pregunta? Excelente pregunta. Cuando tú dices excelente pregunta, tú estás alabándole. Eso es alabar. Oye, excelente pregunta. Y la persona automáticamente, el cerebro, genera un químico que dice, me están alabando. Y automáticamente, ¿qué hace? Baja la guardia. Ahora, si usted se pone a contestarle preguntas, vas a ir a la otra pregunta y la otra pregunta. Y usted tiene que entender su misión. Cuando usted sale de la calle a hacer una venta, usted tiene que tener en su mente, mi misión es la venta. Es sacar una cita. No es contestar preguntas ni nada. Segundo, un vendedor profesional tiene que ser bien rápido sacando citas. Cuando yo sacaba cita, yo me acuerdo cuando tenía mi equipo de tocapuertas, nosotros, y todavía los tenemos, íbamos a la calle con metas, le vamos a ver cuántas puertas vamos a tocar en la próxima media hora. Media hora, cuántas. Y nos dábamos un número bien alto. Y mientras más usted habla en esas puertas, menos puertas va a tocar. Entonces, su meta es salir de esa casa o de esa persona que usted está hablando en los próximos cinco minutos. Ahora vamos a decir que estamos hablando con un amigo y no sea quien tocó la puerta. Te lo encontraste en cualquier sitio. ¿Cuál es la dinámica? Oye, ¿cómo estamos, Isidro? ¿Qué tal? Mira, hermano, ¿sabes qué? Ahora, pues, estoy en uno de los paneles solares y yo soy el que estoy poniendo los solares, especialmente en el área tuya, yo soy el que los estoy instalando. O nosotros, usa la palabra nosotros, somos los que los estamos instalando. Entonces, como tú sabrás que el gobierno está incentivando a las personas a salirse de energía sucia y contaminante cara, a energía limpia, ¿verdad? Y más barata. Y ahí, la dinámica es la misma. De esto hay un libreto en cultura1.com, ¿ok? cultura1.com en el área de los videos está el video y en el área de los PDF está el PDF de este libreto. Usted se lo aprende bien 20 veces y usted sale a la calle y lo dice con su propia personalidad. No quiere decir que usted, pero trate de no cambiarlo porque esto está probado y funciona. Entonces, pues, está hecho con pura psicología. Entonces, con los padres, amistades, vamos a decir que usted sea un profesional y le va a hablar a un cliente suyo. Usted lo que vende son, qué sé yo, carros o seguros, no importa lo que usted venda, usted debe explotar ese mercado. Ese es el primero que usted ataca, ¿no? Porque usted le va a ofrecer a personas que ya confían en usted, que usted le ha vendido otro producto del pasado y a usted le quedó bien. Mire qué pasa. Entonces, usted viene y le dice lo mismo. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Oscar Monge. Mira, Oscar, por ahí. Mi nombre es Oscar Monge. Bueno, eso es si no te conoces. Si te conoces, ¿cómo estás? Mi hermano, mira, nosotros somos los que estamos entrando en los paneles solares en tu área. Estos son los requisitos. Y ¿cómo estás pagando mucho de luz? Ah, sí, mira, estoy pagando. ¿Quién hoy en día no está pagando mucho de luz? ¿No? Entonces, rompes el hielo y ahí simplemente sigues con tu llureto. No lo cambies. No te pongas a hablar de demás cosas. Yo le recomiendo a las personas que van a ofrecerle esto a sus amistades o familiares que ese día pongas una meta de no hablar mucho con ellos. Si tú te quedas hablando con ese familiar mucho rato, ¿qué va a pasar? Te va a hacer más preguntas y tú no quieres contestarlas. Llega el punto que se pone awkward, como dice el gringo. Se pone raro porque no le contestan. Entonces, no te pongas a la gente que yo veo que se quedan hablando media hora y siguen con lo mismo. No, señor, mire, ahora vamos a hablar de la otra parte de atracción. Las personas les gusta hacer negocios con personas ocupadas, que es el significado de exitoso. Aunque a veces sabemos que no es así, pero normalmente la persona ocupada se tiene que ir, ¿ok? Porque tiene más citas y tiene que ver otros clientes. Si usted se queda ahí dando lata y hablando tonterías, eso es lo que hablamos cuando nos quedamos mucho rato con alguien, demostramos poco valor. Acuérdense de eso, poco valor. Yo me acuerdo donde yo tocaba puertas, yo tenía un pie alante y otro atrás. Como que, mire, mirando mi reloj y miraba para el techo, miraba mi reloj y miraba para el techo, miraba mi reloj y miraba para el techo y como mirando para allá y atendiéndolo, mirándole los ojos, pero que me vieran que yo tenía, que me tengo que ir, porque es que yo tengo más, inclusive yo usaba mucho, bueno, sí, mire, es que tengo una cita aquí con uno de sus vecinos más abajo. Tampoco diga, si es mentira, no venga a decir que es el del lado porque se le pregunta, pero uno más abajo y pues, pero vi que su techo está perfecto para parales solares y establezca, pero demuestre que usted está ocupado. Es como cuando está haciendo la cita, le dice, mire, usted le da a ellos la alternativa, mire, tengo un espacio disponible mañana o pasado mañana a las 10 o vamos a decir a las 5 de la tarde y otro a las 8 a la noche. ¿Cuál a usted lo conviene? Aunque usted no tenga ninguna cita, nunca diga, mañana tengo toda la tarde libre, estoy bien open, ¿cuál quiere? ¿Eso demuestra valor? No, usted invéntese, usted, que usted sea el que tiene el control. Eso crea urgencia, la escasez crea urgencia, que usted lo que tiene son dos horarios disponibles. ¿Ok? Ahora, si le dicen, no, mira, yo no puedo ni una vez tan dos horas día. ¿Cómo se le ve el, mire por ahí, ¿cómo se ve el miércoles? Yo tengo, y se pone lento lo que él dice. Usted tiene que ir escuchando, pues mira, yo tengo otra hora. A las 6, mira, a las 6 no puedo, pero a las 6 y media. Dese el lujo de no aceptar lo que le diga. para que ellos vean que usted es una persona ocupada y que usted fue el último que dijo la palabra. Entonces, eso crea atracción. Cuando usted no está disponible todo el tiempo para alguien, eso brega en todos los aspectos de la vida, en la vida de negocio, en la vida personal, en la amorosa y todo, no esté disponible todo el tiempo. Así que vamos a hacer a estar bien pendiente de eso. Entonces, ahora volvemos, ahora volvemos a cómo vamos y ya Marco Pudel puso el PDF pero lo vamos a ver más tarde. Seguimos con la parte de, bueno, voy a hacer un recap y comienzo y lo voy a seguir hasta el final y después lo analizamos. Mi nombre es Ricardo González, somos los que estamos instalando los paneles en el área. Como usted sabrá, el gobierno, los gobiernos, si usted está en Puerto Rico, pues diga, los gobiernos están incentivando, después hablamos de eso, a las personas por salirse de la energía sucia y contaminante por la energía limpia y renovable. ¿Ok? Entonces, ahí está la ley. Pero hay tres requisitos. Número uno, que usted sea el dueño de la casa. Número dos, que pague 60 dólares o más en subir eléctrico. Y número tres, que haya pagado sus billes a tiempo. ¿Es usted el dueño de la casa? Sí, perfecto. Si le dicen que renta, no pierda el tiempo. Hay gente que se queda tratando de sacar referido. Bueno. Muchas gracias. Ahí se va. Hay miles de dueños de hogares, no pierda tiempo. Yo hasta ahora no le he vendido ningún rentero que me diga que. Ahora, si le dicen, no, mira, mi hermana es la dueña, ella le interesaba, entonces sí. Qué bueno. Ahí sí, usted le coge la información y nos vende. Pero si es cualquiera, sí, no pierda tiempo y siga. Entonces, usted va a seguir. Bueno, usted lo puede firmar en el programa de embajadores si quiere. Ahora tenemos eso. Entonces sigue adelante. Ojo, usted es el dueño. Estás en camino a economizar mil de dólares y dejar de rentar tu electricidad. Mira, en el día de hoy lo que estoy haciendo son sacando citas para mostrarle a los dueños de hogares cómo el programa funciona. ¿Ok? Cómo el programa funciona. Yo no dije cómo la venta de paneles ni nada. El programa que la gente asocia en esto como un programa de gobierno siempre es más efectivo cuando se habla de un programa. Mira, estoy viendo que tengo espacio a disponer mañana a las seis y otra a las ocho. ¿Cuál te conviene más? Al de las ocho. Excelente. Le pregunto, ¿Su esposo es parte de la toma de decisiones? Apunten bien su esposo o su esposa, ¿no? ¿Es parte de la toma de decisiones? Normalmente le van a decir que sí. Ah, pues mire, es muy importante que esté presente. Entonces, ahí le dice, entonces, ¿tendrá a la mano el bill eléctrico o lo tiene o lo reciba online? Si le dice que lo tiene a la mano, tome una buena foto legible no se ponga en vivo y atitudial, póngala ahí y con calma tome una buena foto por todos los lados. Son dos páginas, dos páginas por la parte de atrás. Y ahí le dice, bueno, entonces, recuerde, es bien importante que su esposo tenga. La parte del esposo o la esposa mucha gente no le entiende. Cuando comenzamos es que estamos locos por vender y alguien nos da la cita a una mujer y allá vamos y nos olvidamos de que está casada y vamos y le tratamos de vender. Le voy a explicar lo que le va a pasar si usted vende con una sola persona. Esa persona le dice, ah, no le importa, mi mujer no tiene que estar. Cuando usted le vende a alguien que no está a la pareja, número uno le puede decir al final, esto todo está excelente, pero ¿sabe qué? Tengo que enseñárselo a mi esposo. Esa es la mejor excusa para no comprar. Así que usted no caiga en ese truco porque no le van a comprar. Ahí es que usted va a decir, no, 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 cómprame. Miren, los timeshare, yo no sé quiénes han ido alguna vez a algún timeshare que tratan de que eso cuando usted va a Cancún o va a Santo Domingo o va a, qué sé yo, a cualquier país de estos que tienen timeshare y usted lo invitan, le regalan tres días porque vaya a ver una presentación de un timeshare. Alguien ha estado ahí, levante la mano que ha estado en un timeshare. Eso, que es la coje más grande del mundo, lo hace, lo obliga a usted a dos cosas. Número uno, usted tiene que estar con su esposa o su esposa o no lo atiende o no le dan los regalos. Y número dos, ahora le siguen hasta una tarjeta de crédito por adelantado que usted la ponga antes de, ah, no, usted tiene que dar su licencia conducida y una tarjeta de crédito. Ellos no son boos para que usted no le dé la excusa de que dejó la tarjeta en la casa, lo cual nadie hace. Entonces, como esos son unos maestros de la venta, porque para vender un timeshare hay que ser un monstruo. Se le están vendiendo algo, se lo están vendiendo a cien mil personas. Y como quiera, siempre caemos, porque hasta yo, que soy un zorro viejo, he caído ya un par de veces. Este, olvídate, son unos monstruos vendidos. Hay que decirle a usted, Yo había caído hace como diez años, y estoy en Las Vegas con mi mujer, estamos por allá vacilando y nos invitan a uno, nos buscaron en limusina, caímos en esa también. Ya, hay que venderme a mí. Eso es lo bueno que son. Y así me he puesto yo. Yo digo, espérate, si esta gente me vendieron a mí, yo voy a hacer lo mismo. Pero lo primero es que yo nunca le hago una presentación a alguien que no esté la esposa. A veces nos sale uno que otro, mi esposo aquí no mandará aquí la que toma las decisiones soy yo. No te preocupes. Bueno, si lo dicen tan convincente, pues ya no hay más nada que hacer. Y sí, es verdad, y le he vendido. Hay sus excepciones. Pero la norma general es que si no está el esposo o la esposa, te va a pasar lo siguiente. Y este es peor. Ok, te va a decir que necesita hablar con el esposo. Y cuando llegue el esposo, ¿qué va a decir? Ay, mira papi, vi una presentación de sorales, está bien chula, mira. No vamos a pagar luz. Así. Y que es lo primero que le va a preguntar al esposo. ¿Cuánto es? Y cuando ya le digo 45 mil dólares, ¿qué cojo? Y como él no vio el valor y no vio la presentación y él no entiende que van a pagar 90 mil de luz ellos y ahora van a hacer contactos los 45, ¿qué le va a decir él? Olvídate de eso. No me hable más con esa gente. Esa es la que te va a pasar y te la garantizo. Pero vamos a decir que la esposa se ponga un poquito más audaz y te lo compra. Y te lo compra, firmó contrato y todo eso. Ella firma el contrato y tú bien contento te vas de esa casa bailando se lo celebras y todo. Te vas a hacer un par de shots en el port más cercano y al otro día llega la cancelación del loan. Y tú dices ¡Diablo! ¿Qué pasó aquí? Me cancelaron. Lo mismo. Papito, nos fuimos solos. Mira qué chulería. Ah, sí. Espérate. Un momentito que vamos a ver cuánto es. ¿Qué? ¿Tú te metiste en un préstamo de 50 mil dólares? Como él no vio la presentación, él no tiene tela de juicio para poder decidir si eso es bueno o malo. El número uno y le voy a decir lo peor de todo. En las parejas y en los matrimonios hay una competencia y unos celos. ¿Verdad? No en el tuyo ni en el mío, pero los de por ahí. Entonces, ¿qué pasa? No le gusta que aquel vaya solito y tome una decisión. Y simplemente por porque lo tomaste de la decisión tú solo, muchas parejas no estoy diciendo todo, no la tuya ni la mía, otras, otras. Otro grupo, otro chat. Este, otro Zoom que hay por allá. Entonces, vienen y te van a ver si son bien rudos, para la verdad. No, me tumbas eso para acá. Pero si son, aunque sean profesionales, no, y van a buscar la manera de convencerla de que no es bueno. Porque ellos no fueron los que toman la decisión. Ahora me comprenden. Entonces, ya sabemos, no sirve, no lo hagas. Si no quieres. Y yo caí y quedo también en esa. Yo que soy el que llevo años diciendo eso, me ha pasado. Cuando flaqueo, mira, te vas a usted. Y no hay cosa más triste, botaste el cliente. ¿cuál es la solución? Yo he llegado a casas y veo a Dios y su esposa. Ay, se fue, se fue para el cumpleaños de la amiga. Ah, entiendo, pero bueno. Pero mire, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un riskedio. Vamos a hacer un riskedio. porque si usted no hace un riskedio, ¿qué le va a pasar? Lo va a perder, se lo garantizo, acuérdense que se lo dije. En 95% de los casos lo van a perder. Y ya usted una vez, al, al, al hispano, especialmente, si usted no le vende en la primera, no le va a vender. ¿Ok? Así que, asegúrese de que en la cita usted le diga que tienen que estar los dos. Muchas veces yo utilizo los incentivos que nosotros damos como excusa de que los dos tienen que estar. Yo, como soy loco dando dinero, porque a mí me gusta que los clientes, ¿verdad? Aquí tenemos dinero hasta para dar porque aquí ganamos buen dinero. Y a veces le digo, mire, hay un bonito, por ejemplo, si le voy a dar 200 dólares o 500 dólares, ¿verdad? De cierre. Yo le digo, mire, hay un bono, o a veces no lo menciono cuál es o qué es, para no amarrarme, pero digo, hay un bono, mire, que mi esposo no va a estar. Pues mire, vamos a hacer un disqueño porque lo que pasa es que para que le den el bono, tienen que estar los dos. ¿Ves? Sepa utilizar las cosas a su favor. Porque créanme que van a fallar ahí. El bill eléctrico. Otra cosa que yo he aprendido hasta de las personas que me sacan citas en otros países, una de las cosas que usted, para que le den ese bill eléctrico, el bill eléctrico demuestra que la persona está comprometida a que usted le presente, a enterarse por lo menos de lo que usted tiene que decir. Si usted no le mandan ese bill eléctrico, verdaderamente, usted no hizo su trabajo hoy. Ahora, hay gente que son bien malos para esas cosas, pero están muy ocupados y el que no le den el bill no quiere decir que usted no se va a presentar. Porque entonces, obviamente, tenemos maneras que entrenamientos que le vamos a dar a ustedes donde, aunque usted no tenga el bill el primer día, el día de la presentación usted se lo saca y lo único que va a perder más tiempo porque va a tener que hacer un trabajo ese día en el cálculo del consumo. Pero para usted una de las trucos o estrategias para que le den el bill es ofrecerle, mire, si usted tiene un mindset bien fuerte, usted puede decir, mire, no puedo darle la cita para su consulta sin el bill eléctrico. Yo tengo una muchacha que ella me saca cita y ella, mire, es que para lo del, para lo del programa que le vamos a dar la consulta gratis sin compromiso, porque nosotros a veces ponemos algún tipo de incentivo o utilizamos el mismo de Power, lo utilizamos como que es de nosotros y decimos, mire, para que le den el incentivo necesitamos el bill eléctrico. Entonces usted tiene que ser bien convincente pero todo el report que usted establezca con la persona es lo que va a hacer si esa persona le manda el bill si esa persona está presente. Ahora vamos a una de las partes más importantes, que la persona no le tire bomba como dicen en Puerto Rico o no lo dejen arrollado o que no se presenten a la cita. ¿Qué usted hace para que eso no le pase? Es dar valor a usted y a su trabajo. Yo conocí a personas que yo les entrenaba y después yo me iba callado de ellos y me hacía sombra de ellos y los dejaba ellos hablar y decían, sí, mire, señora, no importa, esto es bien rapidito mañana, las vamos a ver a todas las tardes. Esto mire, o sea, todo rapidito, vamos a hacerlo rápido, o sea, como que no le dan valor a la gente. Yo a la persona le digo, mire, es bien importante que se esfuerce usted y que tengan tiempo para ver esto. porque la revista Ford dice que después de la compra de su casa, lo más importante es la compra de sus páginas solares que le sustituyen ese bilo eléctrico que está ahí. Es un activo. Entonces, empiezo a crearles un tipo de educación en su mente y les doy valor a lo que hago. Si usted no le da valor a lo que usted hace, la probabilidad de que inviten a esa clienta a Costco va a hacer compra y se vaya y se olvide de su cita, es bien grande. Entonces, mire, en la cita, no solamente le vamos a enseñar a cuánto dinero usted va a gastar, sino cuánto va a dejar de tirar la basura, cuánto va a dejar de rentar su electricidad, cómo ser dueño de un activo que va a trabajar para usted. Le vamos a poder decir en el caso de Estados Unidos cuánto dinero usted podría estar recibiendo de los incentivos y cuánto su casa le va a aumentar de valor. Dígalo lento y claro, porque ahí es que usted le está dando valor a lo que usted va a hacer. Si usted viene y le habla rapidito, con prisa, de que esto es como si le fuera a vender un racimo de plátano, bueno, si le gustan los doctores lo más seguro va a estar allí, pero trate de hablar a las personas demostrándole valor a lo que usted hace. Ahora por último voy a discutir algo que les va a salvar de las personas mañosas que nos encontramos a diario. Yo me he encontrado muchas veces tocando puertas y las personas pues son personas no solamente ignorantes, lamentablemente son lo más que hay en el mundo y sino que también simplemente se cree que pues esto de los paneles solares es un camo ya no sé qué es lo que se cree en ellos, pero para eso yo desarrollé lo que es el concepto solar. Esto es para aquellas personas que no entienden, no entienden, y usted le está hablando no pero es que yo pago poquito, no pero es que yo no lo necesito, no pero es que eso es esto, no pero es que la autoridad lo mejor no, lo que sea y usted se convierte en un monstruo explicando el concepto solar. Ahí es que usted viene y le dice pero mire caballero y le hago una pregunta ¿a quién usted le paga el dinero? Ah pues yo se lo pago a Luma o se lo pago lo que pasa en Estados Unidos para los que sepan aquí de Puerto Rico hay varias compañías independientes del estado pueden haber hasta 20 compañías pero bueno no importa usted le va a preguntar lo mismo ¿a quién tú le pagas la luz? Ah pues mira a TXU o a Luma la que sea te pregunto le pregunto ¿usted es dueño de esa compañía? ¿qué le va a decir que no? Entonces cuando no somos dueños ¿qué hacemos? Alquilamos nuestra especial ¿verdad que sí? Y alquilamos y sabemos que cuando alquilamos no tenemos ningún tipo de retorno a la inversión ¿verdad? ¿te va a decir que no? Ok también sabemos que te la van a seguir subiendo ¿verdad que sí? ¿cuánto subes? ¿tú crees que te la siga subiendo o tú crees que te van a llamar en dos años para decirte que te la van a bajar Ah de acuerdo Número 3 ¿hay algún tipo de incentivo por pagar la luz? No Número 4 ¿la casa te aumenta de valor con el pago que tú le haces a Luma o a o a ti exilio? No Excelente y por último ¿cuándo va a ser ese último pago que tú le vas a hacer a Luma ¿tú crees que te van a llamar de aquí a 10 años y van a decir gracias Viviana por todo este pago que has hecho en estos por estos 30 mil dólares que me has pagado en los últimos 25 mil años digo 25 años gracias no tienes que pagar más ¿tú crees que te digan eso? Entonces vamos a ver ahora Solar y el número 1 Solar usted no paga nada de su servicio cero pronto número 2 es un pago que nunca te va a subir número 3 en muchos casos el gobierno ayuda número 4 tu casa te aumenta de valor porque es un activo al contrario de lo que estás haciendo ahora que es un pago que es un liability y número 5 es un pago como el de tu casa como el de tu carro que algún día no lo vas a tener que hacer entonces ya le enseñaste las dos cosas yo estaba tocando puertas con gente de mi equipo quiero que te olvides que yo fui con un monstruo vendedor de techo y él le tocaba tocar una puerta y una puerta y una señora salió dándole lata y él ahí yo desesperado y él hablándole y hablándole y seguía discutiéndole lo que yo te digo que no hagas o sea discutiéndole y por poco lo empujo y lo saco de frente a la señora pero eso fue más o menos lo que hice y le digo y le dije lo mismo aquí no te le pagaron le tiré ese repertorio que ustedes acaban de escuchar que está en un video que está en solar está en cultura1.com bajo los videos y también está en Edgardo González Solar en YouTube usted lo puede buscar cómo bregar con personas no voy a decir la palabra con personas no me acuerdo de lo que dice sé que dice cómo bregar con personas por ahí está el video entonces usted ahí controla la situación no creo que esa señora rápido vino se viró buscó el mil y nos trajo al otro día fuimos y se lo vendí cinco mil cada uno en ese negocio entonces como ven se trata de tener control el control usted lo logra haciendo preguntas tenga en su mente todo el tiempo las preguntas usted no se acuerda cuando usted estaba en la escuela elemental que usted iba y la maestra siempre estaba haciendo preguntas y yo digo ¿por qué ella hace preguntas si el maestro es ella? si el maestro es ella no, no no es porque ella espera que usted sepa más que él es que ellos quieren controlar el salón y usted hace preguntas y usted controla porque cuando la mente humana se le hacen preguntas no tiene espacio para también generar otra y si la genera excelente pregunta entonces lo más importante de todo esto es el control usted cuando va a hablar con alguien de cualquier tema usted lo va a dejar a hablar no estamos diciendo que no lo deje hablar estamos diciendo que usted controle la situación completa no porque es que aquí usted le paga ah pero es que usted es la dueña de ahí usted se le dice y le va diciendo ah y le va a subir y le va a seguir subiendo y entonces usted le va diciendo y diciéndole hasta que ya usted controla la situación y ya usted se lo eche en el bolsillo en fin cuando usted cuando yo vendo porque luego dentro de pronto para ya todos los que están en power vamos a tener un training de cómo cerrar una venta solar cómo cerrar una venta solar desde que usted llega hasta que se baja ok eso lo vamos a tener lo más seguro la semana que viene y es muy importante que usted tenga el control porque si no la gente le cae arriba y lo va a poner nervioso y eso es como usted evita las cosas ¿no? usted evita cuando usted es nuevo aquí usted no necesita saber nada de solar para empezar a ganar dinero si usted hace esto que yo le enseñé hoy usted no no tiene que saber nada de solar ah pero ¿qué invertidores ustedes usan? excelente pregunta el día de la cita le vamos a contestar esa y todas las preguntas una cosa que yo decía mucho mire apunta todas esas preguntas en un papelito y ponlos en la nevera y el día de la cita el consultor te va si tú eres nuevo vas a ir el consultor experto te va a contestar todas esas preguntas ah pero es que los paneles solares se dañan yo pensaba lo mismo pero las cosas han cambiado no importa lo que me digan yo le digo lo mismo siempre yo pensaba lo mismo ya me lo eché en el bolsillo ya la persona se confraterniza con mis pensamientos y con los de él y me va a dar la razón pero si usted dice ¿quién le dijo que los paneles solares se dañan? imagínate ya empezó el pico a pico entonces sube su no te debe estar defendiendo o sea en la vida usted no se tiene que estar defendiendo de nada de hecho es un principio la ley del menor esfuerzo ok de Chopra no esté defendiendo que usted coja lo suave mira aquí dicen aquí me dicen los paneles solares se dañan y las empresas ya no proceden tampoco le conteste nada no importa si usted todavía se está preguntando que le contestó en algo no entendió el entrenamiento es no contestar porque su misión el tema de hoy es cómo sacar una cita y lograr que le den el bil eléctrico si usted contesta preguntas para los que llegaron tarde no le van a ir a la cita si yo en realidad miren yo le he vendido a personas que yo le he pedido el favor nosotros tenemos una estrategia para que usted entienda la magia de la psicología nosotros por ejemplo cuando yo tengo gente muy joven les digo mira tú vas tomando punto y tú le vas a decir a la gente que hagas el favor que tú eres estudiante y que tú tienes que necesitas hacer tres presentaciones para que te den una nota en un proyecto entonces la gente te da la cita ¿por qué? por pena por ayudarte a mí ¿qué me importa? a mí no me importa que me den que me cojan pena ni que me quieran lo importante es que me atiendan y yo iré gane dinero entonces ¿qué pasa? esa persona ay déjame darle a este pobrecito muchacho otra que usamos es que tú le digas que tú eres nuevo y tú le digas mire yo estoy comenzando este trabajo señor yo estoy comenzando si te dicen que no le importa no que no me interesa señor entonces mire yo estoy comenzando este trabajo a mí me exigen hacer tres presentaciones para que me lo den mire la permanencia usted me podría ayudar entonces lo más seguro tiene que ser una persona muy mala y muy cruel para no ayudarlo y no darle la cita ah bueno entonces así sí yo sé cuántos hemos vendido así porque la persona no va a tener la guardia porque él dice yo no voy a comprar nada aquí entonces no está no tiene la guardia pero va a escuchar la presentación y yo le garantizo a ustedes que el que escuche una presentación de venta mía el 95% de las personas la van a comprar a menos que tengan más crédito así están las cosas entonces ¿por qué? porque si me atienden a la cita yo voy a vender usted tiene que pensar así ahora si no lo atienden en la cita si usted no sabe hacer una cita y usted no logra que lo atiendan la venta va a ser difícil porque no va a existir así que no importa lo que sea utilicen esa si usted está empezando a los amigos coño Pedro mira comencé en este sitio y me están pidiendo yo tengo que hacer tres presentaciones para que para subir a tal escala o para que me consideren utilice la palabra que usted quiera para que me consideren me podrían atender es tardía y ahí tiene una cita a los amigos dígaselo si usted depende de eso para poder escalar le va a decir que no ya lo va a hacer eso es para los que verdaderamente ustedes crean que son negativos y gente así por lo menos así lo van a tener y ahora por último vamos a la parte de crédito esto es un poquito más avanzado un poquito más avanzado yo yo no atiendo a nadie que no tenga crédito nosotros verdad y usted no lo debiera también pero como yo hago con las personas mira hermano mira esto es una parte bien buena como te comenté todo el mundo los quiere pero pocos pueden en consideración de tu tiempo y el mío te voy a hacer una breve precalificación Isidoro ganarán tú o tu esposa 45 mil dólares al año por lo menos sí no ah no no te preocupes te vamos a ayudar ah sí no te preocupes te vamos a ayudar no importa lo que le digan a usted le dice que lo van a ayudar la primera pregunta no importa eso es para romper el hielo pero yo me la inventé ¿por qué? porque tú tienes que ir primero suavecito no puede ver eso un mal de rápido ¡ah! dame tú el seguro social si tú quieres salir como una persona primero la llevas así después la llevas a comer no es un mental tan rápido entonces este bueno y le dice ok 45 mil te vamos a ayudar ¿tendrán tú o tu esposa un índice de crédito mayor a 650 un puntuaje de más de 650 sí o no te dicen que sí excelente recuérdame tu fecha de nacimiento recuérdame cuando tú dices recuérdame la persona se cree que ya te los dio y automáticamente te los da ok recuérdame tu fecha de nacimiento cuando dices recuérdame tu fecha de nacimiento ahí te dicen y tus últimos cuatro de tu segurito social segurito así como que segurito tratando de perfecto y vienes y ahí lo tienes ¿qué hacemos con esto? miren estar 45 minutos a dos horas con un cliente para que salga denegado está del carajo yo no sé su tiempo pero el mío es bien valioso nosotros no atendemos gente con crédito bajo ¿qué pasa? ese es el momento para que usted sea honesto el que lo tiene bien bueno va a decir espérate yo tengo 850 y como que se ponen un poquito potrón y a veces no nos quieren dar la información entonces usted sabe que lo tiene bueno entonces usted se arriesga a dar la presentación y sabe que no va a perder el tiempo porque es bastante difícil que alguien que lo tenga bueno le diga no yo tengo 800 de crédito y después lo tenga en 500 ese tiene que ser un cari pelado que le diga eso pasa pero bien yo tengo 800 y después ¿cuántos? 500 diablo papá tú estás bien bien fuera de onda este en donde te chequeaste el crédito última vez en Walmart bueno la cuestión es que esto es un discernimiento que usted tiene que tener que le digan bueno este ahora el que lo tiene más o menos raspa con laude quiere saber y ese es el que a usted más le interesa saber y usted podrá pensar hoy que nadie se lo va a dar el 99.9% de la gente se lo va a dar si usted sabe es pensar la confianza en una puerta es un poquito difícil pero usted le va a decir se la va a preguntar y va a tratar ¿ok? ¿por qué? porque usted no quiere perder tiempo el tiempo es lo único que la vida nunca le va a devolver ¿ok? entonces cuando la persona lo tiene malo se lo va a decir también ah no mira yo tengo el crédito yo no tengo crédito me pasó esto me pasó lo otro si es una persona ¿verdad? normal y corriente justa le va a decir no lo tengo ah bueno pero y tu hermana si tengas a alguien porque nuestra compañía utiliza codeudores y es muy buena con los codeudores y no tiene que ser dueño de la casa puede ser cualquiera y con que le den esos números está bien así que ya usted está precalificando personas para que cuando el día de la cita usted vaya a ganar ¿ok? así que ya sabe si la persona le dice ah es que yo lo tengo bueno pero pues no sé no lo chequeo ese mismo ese ya sabe ya tiene que chequeárselo porque no lo sabe y usted quiere saber el crédito es bien bueno vuelvo y le digo no sé hace un tiempo pero a mí es bien valioso y nosotros por lo menos los que yo ahora si usted sabe que es un amigo suyo que se acaba de comprar una casa que el tipo usted lo conoce bien pues no se lo pide usted se lo deja saber que tiene buen crédito hay muchos profesionales que usted sabe que lo tienen bueno a veces usted le vendió ¿verdad? como Isidoro que le vende seguro y Isidoro sabe que todos los clientes que le va a ofrecer tienen buen crédito porque eso es lo que él brega pues entonces y eso es diferente pero si usted no lo sabe pregúntale y trata de precalificarlo ah pero y si le dicen no pero es que yo no quiero que me bajen los puntos no te preocupes mire mi hermano esto es información pública con los cuatro números yo no puedo obtener un hard credit check yo lo único que voy a hacer es un soft credit check que no te baja ni un solo punto pero eso va a ser bien bueno para ti para que sepas donde estás pagado ¿vale? entonces nosotros no le vamos a un hard credit check no le va a bajar puntos ni nada así que no importa también nosotros cuando hacemos eso nosotros solo chequeamos por Goodly aunque los cambiemos después a otra financiera por lo que no sabemos que ya tiene crédito si tiene buen crédito como una va a tener crédito por la otra normalmente ¿no? así que no se tiene que preocupar ah pero es que yo lo quería hacer por otra no hay problema y nosotros le vamos a enseñar como por un link y hasta perdón hasta por la misma propuesta lo puede hacer ¿está bien? así que eh todas las preguntas que tengan si tienen preguntitas por ahí de cuando pongan en el chat ahora mismo tenemos 18 Marcos podemos ir viendo preguntas los paneles se dañan exacto no le contestes eso eso se le contesta en cuando estamos en la venta todas las preguntas se contestan a la venta porque es bien difícil contestar eh todas las preguntas se contestan al momento de la venta porque tú no quieres que se descalifique muchas personas quieren saber muchas personas quieren saber cosas como las barcas de los paneles excelente pregunta tenemos las mejores marcas ok tenemos las mejores marcas en en la industria ok todo ese tipo de cosas si la persona le pide quienes son ustedes que es mejor que enseñar Inc. 500 usted se mete en Google ok pone Power Inc. 5000 y le sale un montón de reportajes que es mejor que buscar en Google frente al cliente o le dice mire búsquelo usted mismo ok yo no busco más nada mire es una revista ok si para chequear en el crédito nosotros usamos una aplicación verdad eh de Google donde ahí usted pone los últimos cuatro del seguro mundial cuánto se gana la persona más o menos usted pone más o menos un promedio eso no se lo tiene que poner pone cuánto es el el eh una información básica que le pide y la fecha de nacimiento ajá me pregunta de cuánto guante capacidad son cada panel Mauricio volvemos a lo mismo el tema de hoy es cómo sacar una cita si tú le contestas esa pregunta a un cliente ya estás fracasando en nuestro training ok nosotros no contestar tú no le vas a contestar mira cero preguntas cero cero es cero al momento de sacar citas no se contestan preguntas ok preguntas muy generales quiénes son ustedes pues mira aquí está aquí te va se olvidó si fuera de la cita pues en otro foro lo vamos a estar discutiendo me yo me me CC por Antarctica Films Argentina